Municipios de la región como Fuenlabrada, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes o Léganes tendrán algo en común con la ciudad estadounidense de Washington, las marquesinas de los autobuses. El Consorcio Regional de Transportes va a sustituir 500 marquesinas de autobús con el objetivo de adaptarlas a personas con discapacidad. El modelo es más moderno, está integrado en el entorno urbano y es el mismo que se utiliza en ciudades como Washington o Verona. La Comunidad de Madrid se convierte de esta forma en la primera región española con este tipo de marquesinas. También se ha anunciado una serie de mejoras encaminadas a mejorar la accesibilidad, modernizar su estética y facilitar su desmantelamiento en el resto de las 2.500 marquesinas de toda la red así como los 5.000 postes de autobús.